Buenos días, hoy es 12 de septiembre, martes, son las 8 y 15 de la mañana, aquí en Holguín, estamos en la placita de Pueblo Nuevo, aquí es la calle de los coches, aquí, bueno, apareció una nube y está cayendo un chinchín, pues sí, empezó a llover, vamos aquí en la calle real, vamos aquí en la calle real, está apretando la huella, vamos aquí, i i i i i apretando la vuelta la gorra así tu pongo a apurándose para el trabajo ahora hay suscriptores que me piden que vayas a los repartos yo voy, eso no es problema yo lo hago por ustedes pero si me dan una dirección es mejor me dan las calles pero no me dan entre qué y qué denme la dirección y sin problema yo voy a los repartos y les hago el videíto ya hubo otro suscriptor que me pidió sobre el valle así que apenas que el trabajo me deje yo voy y le voy a hacer lo del valle pues mira que a lo mejor la calle es la agüita esta y si yo igual que me levanto voy a youtube estudio veo entonces 3.000 suscriptores recurrente 3.000 que ven en el canal y nada más somos 488 si les gusta y lo ven porque lo ven porque son recurrentes suscríbanse no cuesta nada hacerlo entonces dice que usuario único son 17.000 ya son otras palabras y entran y lo ven suscríbanse y ayudan a crecer como dicen los youtubers famosos yo no, a veces ahora no soy nada un fresco que se me dio a hacer esto y lo ven pues vean, vean la tension de un lado aquí en el gui está cayendo gotitas de agua y es y es que voy a mojar la calle y bueno sobre el tema de subir los vídeos ya les he hablado también ahí no pasé la mañana entera tratando de subir uno no sé cómo será el sistema ese acá no sé cómo será el de allá con las comunicaciones pero hoy aquí están en candelas y lo que gastan no es lo que tarda lo que gasto para subir un vídeo bueno pues parece que para el pueblo no hay corriente temprano porque el semáforo pagado ayer nos llevaron la corriente de 12 a 6 de la tarde hoy seguro que nos toca de 6 a 12 de la noche ya empezaron los apagones pero que a la guisera le entró agua de mar no pudo funcionar pues sí aquí no debe haber corriente en el pueblo cuando están los semáforos apagados no 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 en parte no ha y no en entonces y Más información www.máscara.com 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 tenemos la biblioteca lejurpiola una exposición el centro de arte ahí el hotel saratoa que le hicieron reglaron eso ahí hicieron algo y un hotel nuevo ahí tenemos la empresa de la texa empresa insignia de aquí este le diseñó las personas de más edad que me escriben y eso dicen que todas estas cosas tenían otro nombre el infante y tiene las tiendas el pico cristal ahí aquí hay la cafetería y arriba el club chiboney la barbería valle grande la tienda hanoi que como ven cerrada la casa azul modas cubanas tiendas panamericanas y la creación ahí en la esquina la época aquí fondo de bienes culturales bueno espero que la suscriptora haya visto vea todo eso y que le guste a nubulado aquí en el parque está mojado vamos a ver si servirá este videito nos seguimos para la misión de hoy este es un maceo aquí estamos en calle de frecsa vieron hay todos los dependientes fuera de las tiendas ahí cogiendo frecsa miren aquí esto ya se cayó lo cogieron aquí pusieron estos timbirichis y ya eso es mi pino ahí están diciendo ahí es jolín entero sin corriente pero no yo vengo del pueblo nuevo y hay corriente y si no se la llevaron cuando salí estamos en máximo gómez ahí tenemos el níquel atiende el níquel ahí hay bebedero de agua, ollas, bicicletas y ven todo oscuro fin, corriente ah bien Pepe, corre bueno ahí era una cristalería entonces ahora lo que hacen es colchones y aquí el cine Frexis o lo que fue ese escritor vio uno que dice por libertad en el bar y alguien me estaba acordando cuando muchachos todas las películas que vio me decía yo voy a ir vuelto 5 voy a ir a Burseli y es verdad ahí venía yo también a ver todas las películas a ver más cerca me quedaba de vista alegre cuando era muchacho y no sabía andar en las calles veníamos un grupito de muchachos y además sabíamos coger garayal de recto bueno nuestro video llega hasta aquí pasen buen día cuídense